Ya no quiero aventuras ni romances de ficción No quiero caricaturas, quiero un verdadero amor Yo quiero vivir mi vida con mi riesgo y mi emoción Y vos me invitas al cine en tercera dimensión Si quieres ver el TV a mi no me molesta Ponete los anteojos y mírame esta No quiero ser parte de tu falsa fiesta Ponete los anteojos y mírame esta Ponete los anteojos Me gustame un poco si soy tan honesta Si preguntan por boludo vos sos la respuesta Ponete los anteojos y mírame esta Saca tu cerebro de su eterna siesta Ponete los anteojos